muy buenos días a todos bienvenidos un día más a mi canal la historia de las hormigas hoy os traigo una review de un hormiguero o de un kit mejor dicho de esta empresa wakoshi aunque el nombre parezca que es chino de la tienda está en reino unido este folleto me ha venido con el pedido que aquí dice básicamente que gracias por tu pedido nosotros siempre creemos que todo esté perfectamente si si no hay algo que esté bien que por favor se lo hagamos a ver quitando que venden hormigas no he comprado hormigas venden hormigueros modulares totalmente modulares en 3d y he hecho con 3d líquidos azucarados los tarritos estos que parece que son de biformiga pero no son de wakoshi y unas piezas que os las explicaré más tarde aunque bueno no las he comprado pero básicamente son para hacer varios pisos después lo explicaré también venden alimentos vivos yo cosas vivas no compraría debido a que más tarde unos 15 días entonces probablemente en 15 días a ceuta algo vivo llegaría muerto pero respecto a los hormigueros y bebederos y alimentos no alimentos líquidos lo compraría sin problema bueno ahora vamos a pasar con el vídeo este es el hormiguero en el estado en el que me llegó vale lo que viene todo montado lo único que esto pues viene el tubito viene separado pero viene todo montado vale voy a dejarlo separado para que no esté molestando y explicar un poco lo que este kit que he comprado el kit me ha costado unas 44 libras que al cambio vienen a ser con los gastos de envío me ha costado unos 50 euros aproximadamente 50 50 con algo creo que fue 50 con 20 50 con 50 céntimos o algo así fue algo bastante económico teniendo en cuenta de que una vez que pongáis aquí una colonia de hormigas a menos que haya habido un problema dentro de los hormigueros nunca más las vaya a tener que mudar puesto que son totalmente modulares esto se puede separar esta se puede separar se van uniendo con piezas como ésta bastante chiquitita además son es un hormiguero bastante ligero como podéis ver podemos separar estas piezas son para cerrar entradas y salidas por si no queremos usarlo y podemos construir nuestro hormiguero a nuestro antojo si queremos usar más espacio lo usamos si queremos usar menos espacio lo usamos y lo más importante de todos todos los hormigueros de wakoshi son compatibles con todos los hormigueros de wakoshi que quiero decir que a lo mejor la pieza está está esta pieza cuadrada de este hormiguero que es el hormiguero en sí o gran parte de él si te compras otra pieza de otro hormiguero de wakoshi simplemente coge une pone la conexión imaginémonos que esta es la otra pieza hace así y ya está conectado es simple vale eso me ha llamado bastante la atención que es que básicamente podemos hacer un señor potato no sé si habéis conocido el señor potato que le podéis quitar las piezas y ponerlas donde queríais por hacer lo mismo pero con el hormiguero si esta pieza por ejemplo le ponemos la pieza de conexión y lo ponemos aquí y ya está conectado bastante simple inicialmente yo que es lo que haría bien él sí como el sistema de humedad de este hormiguero voy a separar bueno de este sistema principal de humedad de este hormiguero es por evaporación que además traía donde puesto yo la pipeta aquí traía una pipeta para echar aquí el agua justamente donde ha entrado la pipeta y no sé si podréis ver unas ranuras que hay aquí pues estáis por aquí el agua y conforme va pasando el tiempo y el calorcete se va evaporando y eso es lo que genera la humedad además nos trae un bebedero que se le pone el tubito y ya tienes el bebedero y igualmente se conecta con cualquier parte del hormiguero siempre que haya un orificio claro que se me iba cayendo la pipeta yo para el bebedero lo que voy a hacer es poner aquí un algodón una esponja para evitar que una hormiguita pueda entrar y ahogarse porque ya he visto yo que por es por la ranura por la que realmente beben puede caber una hormiga de como una lasius incluso una mesor pequeñita podría llegar a caber y no me voy a arriesgar ah vale que era un pelillo entonces mi punto de vista de este hormiguero le doy un 10 la verdad la zona de forrajeo es esta aquí es principalmente donde alimentaremos nuestras hormigas una vez que está cerrado como podéis ver difícil que se abra la tapa de hecho incluso haciendo fuerza y agitando fuerte no puedo abrirla y la verdad que está bastante bien es chiquitita eso sí más adelante me voy a comprar una zona de forrajeo que mide 12 x 12 x 24 y que para una colonia ya grande está bastante bien pero esto para una colonia chiquitita hasta que sea grande te puede durar bastante sobre todo para especies que necesitan poca humedad aunque si necesitan mucha igualmente te va a servir qué colonias metería yo en este tipo de hormigueros pues podría meter lasius camponotus porque del suelo al techo hay bastante altura aunque unas camponotus si unas camponotus quizá a lo mejor la reina va muy justa entre los huecos pero pueden puede llegar a entrar unas las y unas crematogaster y la línea ni landería unas tap y no más que a latín tap y no más encima como le gustan mudarse pues puede podéis aprovechar esto y ir conectando los hormigueros y hacer mudanzas y ir quitando los los viejos y volviéndolo a limpiar la verdad que está muy bien también te trae además de éste sí de esta parte del sistema de humedad está aquí te trae otra parte por si queréis más humedad está bastante bien la verdad te trae dos tapaderas rojas una esta que es para esta parte no hay pérdida porque la ranura va con la ranura y no te equivocas y está que es para ésta de ranura y así así que está bastante bien a lo mejor os faltaría una tapita roja para esta zona pero no va a pasar nada porque seguramente la reina se van a colocar en esta zona si queremos al principio por ejemplo nada más tenemos la reina por ejemplo y una colonia muy chiquitita pues podéis coger esta zona que es donde va a ir humedad le colocáis una de éstas una aportecita abierta la conecta y con esto que es una mini zona de forrajeo lo ponéis así con un lateral ya a vuestro gusto yo lo voy a poner en el lateral por ejemplo ahora y como esta zona tiene dos puertas más abiertas pues simplemente se las cerramos y listos eso sí hay que tener un poquito cuidado con la estabilidad cuando no son no es totalmente cuadrada la estructura que habéis creado si es totalmente cuadrada y está formado por varias piezas queda mucho más estable vale vamos voy a hacer un ejemplo vale vamos a coger esta esta la vamos a dejar aparte y vamos a conectarle estas dos zonas vale pues muy sencillo pero no está no porque no podrían entrar vamos a coger está mejor sistema zona de humedad zona de hormiguero zona de forrajeo vale pues lo primero que vamos a hacer es poner las puertecitas abiertas para que puedan pasar nuestras hormigas esto es para que veáis un ejemplo vale esto ya si la colonia ha crecido vale conectamos está aquí aquí necesitamos una puerta abierta no una puerta abierta no es necesario podéis dejar una puerta cerrada dejamos una puerta cerrada y la otra puerta cerrada un momento que estoy fordando ahí y ahora bueno creo que lo he hecho mal esto lo voy a poner aquí muy importante es que todas las piezas vayan en el mismo sentido si las colocó hola o cola vaya mensajito un momentito lo que estaba diciendo muy importante las piezas en el mismo sentido si vas a incluir esta pieza o todas las piezas aquí de conexión o todas las piezas en la otra parte para que no haya ningún problema ya que tienen que entrar todas a la vez ahí ya tenemos aquí abierto aquí abierto y aquí cerrado y nos faltaría esta puerta de aquí con una puerta cerrada se cierra y listo ya tenéis un hormiguero más grande esto da mucho juego para evitar tener que hacer mudanza ahora digamos que tengo este hormiguero y quiero hacerlo más grande aún para que haya porque ya la colonia se ha crecido mucho por lo que hago es abrir aquí tengo esta otra zona pues le pongo una de conexión abierta aquí por ejemplo está la como la vamos a tener aquí voy a poner una de conexión abierta aunque va a estar cerrado voy a poner una de conexión abierta y lo pondría un momento lo pondría algo estoy haciendo más ahí lo pondría ahí y ya está perfectamente y pues por ejemplo ya tendría que ir cerrando los demás boquetes es decir que es bueno que compréis más piezas de éstas de este tipo tanto de éstas como de dejarlo abierto es bueno a ver ahora como podéis comprobar queda bastante bien ajustado incluso cuesta separarlo es bueno que compréis más piezas de ésta que además se venden por sepa y se pueden comprar por separado y valen bastante poco de dos o tres euros creo que eran seis piezas de ésta vale bastante barato y como podéis comprobar una vez que hacéis que se juntan varias piezas queda bastante más estable que si no estuviera por ejemplo la zona de forrajeo en este caso bueno esto ha sido todo espero que haya gustado a una cosita muy importante para los que hayáis llegado hasta el final del vídeo he conseguido que guacosi nos haga un descuento especial para el canal tenéis un 10% de descuentos con el código de cuento historia hormiga os lo voy a dejar escrito en grande ahora y os lo dejaré también de todas maneras escrito en la descripción del vídeo con un enlace a la página de guacosi.com para que podáis ver todos sus productos y sus hormigueros también decir que como dije al principio del vídeo si ya no queréis extender vuestros hormigueros horizontalmente lo podéis hacer verticalmente mediante unas piezas que venden que se meten en los raíles estos en estos raíles tira para arriba y se conecta con otro piso más y podéis empezar a hacer otro piso de hormiguero es decir que a lo mejor entre este y el piso de arriba hay 5 centímetros 10 centímetros por ejemplo y aquí ya empezaría vuestro hormiguero queda bastante estable no lo he probado yo pero debería quedar bastante estable para evitar que se mueva y las hormigas de un piso a otro pasarían por un tubo de silicona como que estamos acostumbrados a ver vale bueno esto ha sido todo espero que haya gustado darle a like suscribiros y cualquier duda que tengáis me la podéis decir un saludo y hasta el próximo vídeo adiós